Mi voz de clami por vi poemon, que yo venas en la poemaro Malvarma Bufedo, de Jenny Rangborg, que yo es traducita de Gunnar Galmó. No la titolo estás, Anco mi estás como. Anco mi estás como. Mi personas manjaron su la tabla, laboran al que yo me povas ir, dignan. Mi ne estás nevidepa. Anco mi estás como. Mi despesichos se vicendus min al milito. Putros se vilasos min en trancheo. Mi estás como. Mi estás como. Mi las manos doloras durante diez horas en la casa y en la malvarma Bufedo. La cap doloro crias pos tuta tago en saun varma cuirreo. La homo en mi dirás que esas sensese gaini monon al iu. Mi ne estás machino. Mi ne estás nevidebla. Mi estás tiú quiú prenas vian monon en la benzinstatsio. Tiú quiú construas vian auton quiun vi conducas. Homon quiun vi sendas al milito quiú putras en trancheo. Mi ne estás nevidebla. Mi estás tiú quiú preparas la manjajon por viai luxai vespermanjói. Quiú disdonas postajon. Zorgas priviai gepatroy. Mi estás tiel próxima. Mi estás defecto de gemma, Varo. Dolores, que ya mi falas el scafordoi. Grit falas su oleo covritai plancoi. ¿Vine povas aceti viz pezoin? Car mi ne estás machino. ¿Vine povas aceti novan? La homo en mi dirás que vine povas preenimian plus valoron. Car mi ne estás plus valora al homo. ¿Vine povas vocimin al oficiero y constataui min per pli rapida modelo? Car mi ne estás machino. Mi estás homo. Mi estás tiel próxima. ¡Bravo!